Nos vamos en vivo al Parlamento Nacional, como ya lo señalamos más temprano, se debate a esta hora en el Pleno la ley de imprescriptibilidad, según nos señalan, ya aprobaron el proyecto para algunos casos de, solo algunos casos de corrupción. El dictamen que reúne los aportes de las comisiones de justicia y constitución que plantean una reforma del artículo 41 de la Carta Magna. De esta manera se inicia la segunda legislatura parlamentaria. Esto plantea eximir prescripción solo para delitos graves contra el patrimonio del Estado. La mayoría de parlamentarios hemos visto... Bueno, vamos a volver más adelante del Parlamento Nacional. Marilena Guayasco, nuestra compañera, nuestra cronista parlamentaria, se encuentra en el lugar y nos va a explicar qué cosa es lo que ha ocurrido. Porque entiendo yo que ante una reforma en la Constitución, en este caso el artículo 41 de la Carta Magna, se necesitaría la aprobación en dos legislaturas. Eso es lo que correspondería. Acaba de aprobarse en este momento, no sabemos si va a haber una segunda votación, como corresponde, luego de la aprobación de un proyecto. Pero lo que sí ya se ha anunciado es una conferencia de prensa en minutos nada más para dar mayores detalles sobre lo que acaba de ocurrir, que entiendo yo es histórico y ojalá que prospere finalmente. Porque en el pasado han habido muchos proyectos que se han debatido. Estamos hablando de, en los últimos 10, 12, 15 años, ojo con eso, decenas de proyectos han sido discutidos en el Congreso. Ahí está, ¿no? El Congreso de Perú, en su cuenta de Twitter, dice, por unanimidad, pleno aprueba, en primera votación. Quiere decir que hay una segunda. Vamos a ver si se exonera o no se exonera. Nos va a contar Marielena. 119, 121 y 127. Marielena, cuéntanos por favor, mayores detalles. Buenas tardes. Bueno, Nicolás, ha habido una votación unánime, 111 votos a favor por los delitos de corrupción en la administración pública y contra el patrimonio no prescriban. Ha sido una votación por unanimidad, ha habido un acuerdo, un consenso de parte de los legisladores para aprobar este proyecto de ley que, como usted señalaba, todavía va a tener que ser aprobada en la próxima legislatura. Esto de acuerdo al reglamento del Parlamento Nacional, porque se trata de una reforma constitucional. Ha habido un debate bastante amplio que ha concluido por más de las 12.30 de la tarde. Desde las 11.30 de la mañana hubo un debate sobre todas las batallas políticas. Y en ese momento se está hablando al respecto el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres Chemos. Porque nuevamente este Congreso demuestra que es un Congreso distinto. Han pasado, señores, 17 años desde que se viene discutiendo la impregnabilidad en los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Han pasado más de 50 proyectos de ley por este Congreso. Y ha sido este Parlamento el que ha acogido distintas iniciativas. Cinco de los seis grupos parlamentarios han presentado iniciativas en ese sentido. Debo reconocer especialmente al congresista Héctor Becerril, a la congresista Úrsula Letona, así como a cada uno de los miembros de la Comisión de Constitución, quienes han trabajado firmemente en que esta imprescritibilidad sea una realidad el día de hoy. Es importante señalar que pueden haber habido muchas iniciativas, como lo hubo en años pasados. Pero la gran diferencia, señores, es que el día de hoy tenemos un Congreso que no se pone de costado ante sus responsabilidades. El día de hoy tenemos un Congreso en donde la participación de Fuerza Popular permite lograr lo que durante muchísimos años nunca se logró. El día de hoy nosotros podemos mirar a los ojos a la población y decirles que estamos acá para cumplir con nuestra obligación. Sí, Yisú. En realidad, para poder llegar a este contenido, a la modificación que hemos aprobado el día de hoy, en primera votación, falta una segunda votación porque es una reforma constitucional en la siguiente legislatura, se evaluó una serie de conceptos. Y dentro de la evaluación de los conceptos, vimos que ya el Tribunal Constitucional ha señalado de que debe haber una evaluación. No todo puede ser imprescriptible porque estaríamos atentando contra otros derechos de las personas. Seguridad jurídica, a que haya un plazo determinado para que te investiguen. Es por eso que ya el Tribunal Constitucional, así como Doctrina Especializada, ha considerado que la imprescriptibilidad es válida, es lógico, cuando se trata de determinado tipo de delitos. Es por eso que no lo hemos podido hacer general. Y estamos seguros que en el más corto plazo, los legisladores nuevamente daremos demostración de nuestra responsabilidad al precisar en una ley exactamente cuáles son los delitos que se están comprendiendo dentro de esta imprescriptibilidad. ¿Pero nos puede adelantar cuál es? Seguramente estamos hablando de colusión, estamos hablando de cohecho, estamos hablando de asociación ilícita para delinquir, entre otros más. ¿Cuándo el presidente Toledo, cuando el presidente Toledo eventualmente no se malan, pasen a ser presenciados, van a formar un análisis también sobre ellos? Hay que recordar que las normas no son retroactivas. Se van a aplicar a los hechos evidentemente que se comentan a partir de la entrada en vigencia de la norma. Es por eso que seguramente vamos a tener que afinar los conceptos en la ley que se va a desarrollar en los siguientes meses.